al Madrid. 37 millones de pesetas de recaudación con más de 23.000 espectadores en las gradas que disfrutaron de lo lindo. Momentos iniciales en los que hubo apuros para Bullo. Y madrugó el primer gol, logrado por Rivas, armando en acción, jugada perfectamente ensayada, córner y ercampeña hacia atrás y Rivas, excelente cabeceador, envía a la red el 1-0. Un buen gol acogido con euforia en las gradas. Observen nuevamente la anticipación de Rivas a Zamorano, algo que ocurriría también en el segundo gol. Oportunidad ahora para el Real Madrid en contragolpe de Zamorano, pero Mora se luce despejando a córner. La velocidad de los madrileños al contragolpe era evidente. A falta de tres para el final de la primera parte empatará el Real Madrid, merced a la acción personal de Luis Enrique que es derribado por sietes dentro del área. Andújar Oliver dudó, pero después señaló la pena máxima que transformó Hierro. El jugador del Real Madrid, como es habitual en él, golpeará con potencia y el balón entra por el centro de la portería de Mora. Era el 1-1. En la segunda parte, ocasión inicial para Prosineski. Su remate tropieza en Oli. Un instante después, en el minuto 8, el Oviedo vuelve a adelantarse como consecuencia de ese córner y con los mismos protagonistas. Rivas entra con valentía al remate, conectando un buen cabezazo que superará a Bullo. Vean en esta repetición cómo Rivas es apoyado por Oli y Yerkan en su forjeo con los defensas blancos. Rivas en tarde de aciertos consigue el 2-1. En el minuto 63, Luis Enrique inicia esa jugada. Lasa, finalmente Zamorano, que cede a Luis Enrique para que empate a 2. El partido estaba al rojo vivo. Vean en la repetición el pase del Asa, cómo Zamorano remata con la pierna derecha, Mora salva el gol y finalmente toca en corto Zamorano para Luis Enrique que marca. En el minuto 70, Andújar Oliver anula un gol a Zamorano por fuera de juego. Esa es la repetición y se observa cómo jugador madridista está detrás de Rivas. Y en el minuto 89, Carlos, de tiro raso, va a establecer el 3-2 para poner así el colofón a un gran partido. Berto envía un pase perfecto.